Que nosotros teníamos, siempre son muy buenas porque sabemos las condiciones que tiene Franco y las condiciones que tiene Martini y veníamos trabajando ya desde el año pasado, de octubre, el año pasado pensando en los Juegos Panamericanos y realmente bueno, se nos dieron las cosas como nosotros teníamos todo planeado durante toda la temporada, o sea en enero, febrero, competimos demasiado y tuvimos mucho entrenamiento a partir de octubre o sea imagínense que él entrenó noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, de abril para poder conseguir el objetivo que es la marca mínima que le permite participar del evento una vez que conseguimos eso, ya el logro estaba hecho para nosotros y bueno, después era solamente poder participar y estar en Toronto lo mejor posible y bueno, después saber que corrieron tan bien y lograr la medalla de plata para San Rafael fue muy importante para nosotros, pero bueno, nuestro objetivo era que pudiera estar presente en los Panamericanos sabiendo que él recién tiene 17 años y tiene una larga carrera deportiva todavía por delante siendo todavía juvenil participar del campeonato Panamericano de Elite es súper importante para nosotros y nos ayuda y nos ayuda a poder confiar en algún día es tener un atleta paraolímpico si no será en el 2016, estoy muy seguro que él con sus condiciones lo va a lograr en el 2020 así que nada, muy tranquilo y la preparación es bastante dura y él entrena de lunes a sábado dos o tres horas por día así que bueno, se pueden imaginar el trabajo que le lleva a entrenar y el compromiso y la dedicación que él hace para poder realizar este deporte que es tan difícil El colegio voy a la mañana y entreno en la tarde, pero por ahí se me complica porque cuando viajo demasiado se me complica un poco con la escuela, pero hago las dos cosas Valentino es recién, cuando clasificé al Panamericano ya el logro ya estaba hecho no me importaba colgarme una medalla, pero bueno, vino igual la medalla así que me vine muy contento allá experiencia muy linda, primera vez que salgo a representar al país a nivel internacional entonces eso es lo que me pone muy contento